Y de Puebla para el mundo, ellos son los chupetones Yo sé que desde ahora no te volveré a ver, en esta navidad será puro llorar Intento alejarme para no recordar todos los momentos que vivimos tú y yo Yo sé que desde ahora no te volveré a ver, en esta navidad será puro llorar Intento alejarme para no recordar todos los momentos que vivimos tú y yo Ay, qué triste navidad Ay, qué triste navidad Ay, qué triste navidad Ay, qué triste navidad Yo sé que desde ahora no te volveré a ver Que en esta Navidad era puro llorar Intento alejarme para no recordar Todos los momentos que vivimos tú y yo Ay, qué triste Navidad Ay, qué triste Navidad Ay, qué triste Navidad Ay, qué triste Navidad